¿Qué tal amigos? Muy buenas noches para Mesa del Turf en una edición especial, viviendo intensamente lo que va a ser el clásico Alfredo Benavides y Alfredo Benavides 10 Canseco Grupo 2, la prueba clasificatoria para nuestros representantes rumbo al latino esperadísimo del 14 de abril aquí en el Coloso de Surco. Estamos como siempre con Omar Carti y un programa, decíamos, especial. En el primer bloque vamos a estar con el señor Carlos Chejade, el gerente hípico de la institución y también con el señor Pablo Medina, el superintendente Cabeherizas, con quien vamos a tratar diversos temas relativos al latino, también el aspecto muy importante referido a SENASA y el manejo que se está dando para tener los permisos respectivos. Se acaba de aprobar en la fecha lo que respecta a los ejemplares de la República Federativa del Brasil, como ocurrió en días pasados respecto a los de la República de Chile y así van a continuar con los otros países miembros de los AFU, cuyos representantes estarán para el ajuste internacional del 14 de abril aquí en el Coloso de Surco. Y en el segundo bloque vamos a estar con el señor José Antonio Ríos, el gerente general de la institución, acompañado del señor Javier Salas, para tocar diversos temas también institucionales y de actualidad. Así que en Programa Nutrido, Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, doctor? Colorido, doctor, esta noche. Para variar. Un nuevo look. Muy buenas noches, amigo de Mesa del Turf. Y antes de comenzar quisiera saludar por su cumpleaños a nuestro gerente hípico, Carlos Chejade. Carlitos, un feliz día, que la pases bonito. Son 52, ¿no? Me dijiste. No, 49. Ah, 49. Bueno, queríamos empezar con ellos. Estamos con Pablo y con Carlos para hablar todo sobre lo que va a ser el latino, que ya estamos muy cerca, ¿no? Próximo. Muy cerca, ya menos de 45 días más o menos. Estamos ya listos para ver el latino aquí en Perú. Comenzamos, doctor. Correcto, comenzamos la bienvenida y nuevamente también me sumo al saludo de Omar Carlos, que lo hayas pasado lindo, creo que, bueno, también trabajando. Nos tocó también nuestro cumpleaños trabajarlo, pero bueno, porque estamos involucrados con la institución dentro de la responsabilidad que nos toca en diferentes aspectos institucionales. Así que, bueno, la felicitación y la más cordial bienvenida al programa, Carlos. Gracias, Renson. Gracias por sus saludos a ti y a Omar. Y acá, trabajando como se debe, en el día de cumpleaños o no, hay que seguir trabajando. Correcto, la bienvenida para Pablo Medina, superintendente de Cabeariza, quien está nuevamente con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Omar, Renzo. ¿Cómo estamos? Qué seriedad. Correcto. Bueno, hablemos en primer lugar, Carlos, respecto a cómo se van realizando las mejoras dentro de lo que significa el aspecto, digamos, institucional para poder recibir tanto invitados internacionales, autoridades que van a estar con nosotros, también nacionales, y mucho público, hípico y no hípico, que va a colmar las diversas tribunas de Monterrico dentro del aspecto logístico tan importante para poder mostrar nuestra mejor cara, como se dice, hacia todos los visitantes en este ajuste internacional. Así es, Renzo. Monterrico considerado como el mejor hipódromo de Sudamérica. Estamos haciendo unas pequeñas refacciones, unos pequeños ajustes que faltan para recibir a todas las delegaciones extranjeras de los cinco países. Se espera más o menos que vengan unas 250, 300 personas entre representantes, autoridades locales, digamos, de cada país, como autoridades de la IFA y como autoridades de la OSAF. Entonces, vamos a recibir bastante público que son netamente hípicos todos, ¿no? Es como una congregación, es como una reunión de la FIFA, digamos, ¿no?, que se reúne acá en Monterrico, y todos estamos trabajando tanto en el aspecto de Caballerizas, que lo está viendo Pablo, para recibir a todos los muchachos y personal que se va a quedar a cargo en Caballerizas, y en el aspecto hipódromo, ¿no? Correcto. Pablo, coincidíamos con el presidente Danilo Chávez respecto a que, a pesar de la crisis que afecta, no solamente a la Ipica, estamos hablando del plano también nacional, cuando hay retos, hay oportunidades, se pueden asumir y evidentemente buscar que se presente un resultado favorable dentro de la adversidad que hay que enfrentarla, porque cruzado de brazos no hacemos nada. Así que, en ese sentido, creo que lo que se ha venido haciendo en el aspecto, por ejemplo, de Senasa, ha sido importante respecto, además, a un tema coyuntural que ha sido la encelofalitis equina que ha afectado Argentina y Uruguay. ¿Qué nos cuentas? A ver, el resultado favorable del que habla, yo creo, es hacer un buen latino y enseñarle al Perú que tenemos un espectáculo digno de verse, un espectáculo maravilloso que muchos no conocen, pero que puede ser la oportunidad de que se demuestre al Perú y, bueno, a Sudamérica y a todo el mundo, de que se hace un espectáculo muy bien hecho. Ahora, las relaciones con Senasa, muy buenas, ya hace bastante tiempo atrás, unos dos, tres años atrás, tenemos una muy buena relación con las personas de Senasa, con Eva Martínez, que es la jefa de estos temas de importación de caballos. Bueno, es una relación muy buena y siempre colaboran con nosotros, es una muy buena relación. Entonces, todo está avanzando muy bien, ya todo está aprobado, o ya aprueban también, o está aprobado, pues ya se publica lo de mañana, lo de Argentina y Uruguay, que es lo que faltaba. Han estado en coordinación seguidas con el tema de la encefalitis, que no hay ningún problema. Todo está dentro de las normas, pero con las facilidades y con el apoyo para que esto se logre hacer de la mejor manera para todos los caballos que vengan de fuera, que tengan las comodidades, que tengan los plazos pertinentes para que todo sea dentro de lo legal, pero sí con apoyo en todo momento. Pablo, en el tema de las caballerizas, la estadía está garantizada para los ejemplares que nos van a visitar aquí, ¿está todo ya ok? Está todo ok. Se han hecho mejoras varias, ¿no? Bueno, las mejoras se vienen haciendo hace bastante tiempo, no es que yo quiera decir que... Pero bastante tiempo, yo siempre estoy buscando la mejora, no solo las caballerizas, de las cosas bonitas del hipódromo, que esté bonito, que esté bien en las caballerizas, que es mi zona, hace tiempo se viene mejorando, o sea, desde que estoy ahí todos los días es buscar la mejora, hacer lo más bonito, lo que se pueda. Y hay unas cuantas cosas, ya no es mucho lo que falta hacer, unos pequeños detalles para que estén los variadores que básicamente se van a quedar acá y los propietarios y los reparadores que vengan acá van a estar en un lugar muy cómodo, muy bien, y estar muy bonito, va a estar muy bien, no falta nada. Entendemos también que en el aspecto, digamos, de las comunicaciones para habilitar Wi-Fi, para que puedan tener ese contacto que siempre es importante de los visitantes respecto, bueno, a las personas que tengan que comunicarse. Cuando hemos ido a otros lados, a otros países, sí ha habido una queja siempre de los variadores básicamente que se quedaban en el hipódromo, que son los que se tienen que quedar con sus caballos, de que no tenían pues señal, se les complicaba mucho, no, ahora les vamos a poner Wi-Fi, van a estar cómodos, van a estar cómodos, el lugar para que ellos coman, qué mejor que el Titanic, que los va a atender. Y nada, van a estar muy contentos, en realidad, todo está quedando muy bien, la directiva está empujando a que todo salga bien, o sea, nos presionan, nos presionan un poco. Y sí, y venimos acá, y venimos a la tribuna, y estamos en el palco, y... Eso es una revisión constante, ¿no? Se quiere que esto sea, que sea, como tú dijiste en un principio, o sea, que esto sea un espectáculo que... ¿Quién me deja hablar o no? No, no, sí, sí. Que sea un espectáculo que llame la atención, ¿no? Que nos deje muy bien a nivel sudamericano. Quería puntualizar lo que dijo también el presidente Danilo Chávez en la última reunión con el periodismo, que se había logrado calificar este evento internacional para tener la marca Perú. Carlos, esto es algo muy importante, porque el gobierno, digamos, vamos a estar respaldando lo que va a significar este evento y va a apoyar, digamos, en cuanto a las redes sociales o a los diversos canales de comunicación para que esto pueda ser difundido de la mejor manera. Un espaldarazo para lo que significa esta carrera. Así es, y va a salir también en señal abierta. Entonces, vamos a salir en señal abierta, vamos a... Se confirmó ello, porque estaba en tratatías. Parece que sí, estamos saliendo ya en señal abierta. Un paso muy importante que necesita nuestra épica, salir en señal abierta, ¿no? Esa es cosa que se está buscando ya hace un buen tiempo y podríamos estar saliendo y tratar de buscar también salir en el día a día de las carreras también con el público en esa señal, ¿no? A propósito, Carlos, del periodismo, justo antes de empezar el programa, estuvimos con Pablo caminando por las tribunas del tercer piso y vemos ahí está ubicada el salón de prensa, la sala de prensa, donde se va a ubicar el periodismo extranjero, ¿no? Exacto. Qué bien está quedando, la verdad, te felicito. Por ahí que podemos tener unas imágenes, ¿no? Después, doctor Ramos va a hacer un peón. Está... Han tomado la mayor de las precauciones. Sí, se ha buscado los detalles, compadre, hemos revisado ahí punto por punto. Quedamos en poner... Arrancamos con todos los ganadores primero de los latinos. De los latinos. Y ahí al otro lado vienen los ganadores del Pellegrini. No, termina... Y termina con Flor del Loto, ¿no? Y con todas las... O sea, bastante hípico, ¿no? Si los periodistas extranjeros con todas las facilidades de comunicación... Es que el compromiso que se tomó, que tomó, bueno, el presidente en ese momento de hacer el latino acá, desde que lo tomó era con la intención de hacerlo excelente, o sea, bien, ¿no? Entonces, con todos los detalles y justamente esa es la presión que todos tienen, inclusive el presidente del club la tiene, es lograr que este es un espectáculo que quede... Que todo salga perfecto. Al más alto nivel, ¿no? Al más alto nivel. Exactamente. Que nos represente bien. O sea, que sea una carrera limpia, buena, que todos estén cómodos. Entonces, todos los detalles los perseguimos a cada rato. O sea, Cheja, yo, Danilo, Carolina, estamos dándole y todos los días es buscando lo mejor posible. La perfección no se puede, pero lo mejor posible que quede todo bien para que al final logremos dar un espectáculo bueno y un lugar que lo puedan disfrutar. Y ahí empezamos también por parte de la prensa extranjera, tuve llamada de un colega de Valparaíso, de un gerente de Valparaíso y también de Manuel Aguilar, pero este chileno que es conocido por todos ustedes, está muy emocionado, quiere venir una semana antes al evento, el domingo anterior, me pregunta las colocaciones, las colocaciones va a ser el día martes, de ahora adelanto, martes de esa semana, martes 9, digamos, va a ser el sorteo de colocaciones. Siguiendo el mismo esquema de lo que significa que cada propietario, preparador o representante elija la posición. Exacto, creo que es bastante típico que se haga de esa manera, y como se hace también en todos los eventos latinoamericanos que se hace, el mismo representante, preparador o propietario, escoja su batera. Se va a colocar así ese partidor para que cada uno elija su... Exacto, exacto, claro, como tiene que ser. O sea, acá se tienen que hacer las cosas como tienen que ser, como lo explicó Pablo hace un momento, y debemos dejar en alto el nombre del Perú. Es más, ya tenemos dos clasificados, el primer clasificado es Pepe Yoy de Argentina, y está Piño de Iguazú, que es el otro clasificado de Sao Pablo, es un hijo de Forestry, y el fin de semana se corre el clásico Artigas en Uruguay, Grupo 2, sobre 2.400, y en Brasil se corre el premio Profesor Novoa, sobre 1.900 metros. Entonces ahí tendríamos cuatro clasificados más, falta dos más de Argentina, serían seis, más los chilenos tres, serían nueve. De nueve a diez serían los participantes. Carlos, esta es una pregunta para aclarar por si existiese alguna duda. Este domingo tenemos el clásico Alfredo de Navides, y Alfredo de Navides 10 Canseco, Grupo 2, que es nuestra prueba de clasificación. Explícalos para que quede clarísimo. Clasifica los dos primeros. Los dos primeros clasifican. Y adicionalmente con la bolsa se va a repartir un porcentaje para el tercer y cuarto puesto. El cuarto puesto te escuchamos. Los dos primeros ya se pagan, van gratis, como corresponde, y se está pidiendo la ampliación de dos cupos más. Dos cupos más para el tercer y cuarto lugar. El tercero de la bolsa se está dando 10.000 dólares, y para el cuarto lugar, 7.500 dólares. Siendo así, tendrían que pagar la diferencia. Exacto, exacto. Y el dueño paga la diferencia, como pasó el año pasado con Don Férez, también, si no me equivoco. No me acuerdo ahorita de la cantidad, pero hubo también una diferencia que pagó Don Férez. Es lo mismo. Y de ahí vienen los extra clasificados. Claro, ese es el orden de preglación. Exacto. De ahí, primero viene la carrera de clasificación, y de ahí vienen los extra clasificados. Y los extra clasificados lo ve OSAF. No es que nosotros veamos extra clasificados, ya, clasifica, no, no, no. Lo ve OSAF. Entonces, OSAF va a revisar el rating de cada caballo, que ya se envió. Primero está Mayús en ese orden. Correcto. Entonces, ¿cómo se tiene que clasificar el extra clasificado? Por ejemplo, si hay ocho extranjeros, pongamos un caso X, pueden ir ocho extranjeros y pongan que van los cuatro de la carrera, del primero al cuarto, pueden entrar tres extra clasificados. O sea, nosotros no podemos ni estar igual o mayor que los extranjeros. Si hay ocho extranjeros, bueno, entre ocho extranjeros tiene que haber siete peruanos. La vez pasada hubieron 16 participantes, donde ganó LIDELIS el año 2014. Hubieron 16 participantes, del 1 al 16. Eso fue el 2014, ¿no? En el 2014 y hubieron seis nacionales. Calculamos que pueden ir unos de cuatro a seis ejemplares clasificados para el latino. Un punto importante también para mencionar, y que es cierto el presidente, es en cuanto al tema de la pista. ¿Cómo se va a mantener, digamos, dentro de un esquema que él ha ofrecido? Porque había pues una reticencia, un recuerdo del pasado, como que... Que se cambió la cancha para el anterior latino. Y entonces, eso frenaba un poco el entusiasmo. Explícanos un poco cómo está manejando ese tema. Sí, no, se está trabajando bastante en el tema de pista. Lamentablemente el calor que está haciendo ahorita es bastante perjudicial para la pista. Por el mismo calor que hay, ¿no? Se echas agua, se echa más agua de lo normal y se va evaporando, ¿no? Por el tema del verano, que está fuertísimo, 30, 32 grados. Pero ya con el tiempo, estoy escuchando a la gente, pues, el Senam y todo, que ya a partir de la quincena de marzo va a empezar a disminuir la temperatura. Y se va a poner la pista como corresponde, ¿no? La pista tiene ciertas medidas. Sea por una medida ideal, que no esté pesada la pista, que sea una pista normal de carrera, ¿no? Para que los extranjeros, como ya le dijo el presidente en OSAF, a los extranjeros, que se va a poner la pista como corresponde y como debe ser, ¿no? Para no tratar de sacar, pues, ventajas del local, ¿no? Se va a mantener así, inalterable en cuanto... Desde que ellos alopen hasta... Tiene que ser la misma pista de que ellos alopen al día que corra la carrera. Exactamente, ¿no? Pablo, se habló mucho cuando se acepta o le dan a Perú la posibilidad de ser los que van a dar el latinoamericano los tiempos, ¿no? Que iba a quedar muy corto. Tú que eres el encargado y la experiencia que tienes, ¿llegamos bien al 14 de abril o faltaría...? No, llegamos bien. Llegamos bien. O sea, no va a haber ningún tema por el tiempo que quedó muy corto. No, ¿a qué te refieres? O sea, ¿a qué te refieres? Con la infraestructura, la infraestructura está muy bien. O sea, son pequeños detalles que se están haciendo que ya están por terminarse. Después quedan detalles ya básicamente decorativos. Esto no hay ningún problema. Ya se termina pronto el tema de los pequeños arreglos que había que hacer, pero que se están haciendo, que terminan ya ahorita. Y luego se va a dedicar el próximo mes básicamente a la organización de la carrera en sí. Lo demás, lo más trabajoso, digamos, para la infraestructura de acá, ya va a estar lista en esta semana, a mediados de la próxima. Después ya quedan pequeños detalles de... De pintura, cosas pequeñas. De la pintura pequeñas, dónde va este cuadro, dónde queda mejor aquí, dónde ponemos la maceta. O sea, cosas que no... Pero lo realmente importante ya está acabándose. Y el tema de... Del próximo mes va a ser dedicado a la organización, al tema de los... De difusión también. Bueno, eso es la organización, es la difusión, todo eso, ¿no? O sea, ya el tema de infraestructura ya está casi... O sea, se ha manejado rapidísimo, ¿no? Bueno, se ha manejado rápido, se ha manejado... Se está manejando todavía, o sea, hay que empujar, hay que... Sí, como hay gente que ayuda, hay auspiciadores, funciona, va a funcionar bien. O sea, esto ya está. O sea, lo que toca ahora es organizar la carrera. En el tema de las apuestas para ese día, Carlos, ¿se ha pensado en algo diferente, no sé, de los... De regalar, ¿no? Algo para que incremente el juego. Sí, estamos ahí haciendo todo un plan, con el departamento de marketing, está haciendo todo un plan de trabajo para ese día. No solo de la apuesta, sino para... En general, o sea, esto es un todo, no solo... Para la gente nueva que va a venir. Hay que atraer al público, exactamente. Hay que atraer al público y de esa manera también atraer con ciertos detalles, ciertas dadas que se le va a dar a la gente cuando venga, ¿no? Y el tema de información para las personas nuevas que lleguen ese día. Se va a hacer, ya se hizo una prueba hace cuestión de... No sé si vieron hace cuestión de un mes en la ciudad de Lima, que vino, vinieron como 2.000, 3.000 personas adicionales, se les entregó un documento, un programa, donde se ponía, pues, un tema bastante interesante para el juego. Y cómo deberían de jugar. Básico, ¿no? Para que la gente que no conoce pueda ir conociendo un poco. Bueno, que eso ya es parte de la organización de la carrera en sí, ¿no? De todo lo que se va a organizar para la gente, para los que vienen. Gente nueva que no conozca. Todo eso ya es parte de la organización. Ya todo eso ya se está trabajando. Y que eso es algo muy importante, porque justamente este tipo de eventos, ¿no? De esta magnitud, donde va a haber ir público nuevo, hace que algunos de ellos, pues, no se vayan a involucrar de aquí en adelante o vuelan, ¿no? Bueno, es que esa es la idea de traer una carrera de este tipo acá. Traer gente nueva. O sea, demostrar nuestro espectáculo, la carrera de caballo. Y que puedan ya... Gente que se enganche, exactamente, esa es la palabra. Eso es lo que... Gente que a veces viene por primera vez, y hay mucha gente que me dice hoy, ¿cómo se puede entrar y por? Entonces, todas esas cosas, pues, a través del tiempo, lamentablemente, el tema de marketing no ha sido bastante favorable para la parte externa, hacia afuera, ¿no? Entonces, eso de ahí se tiene que trabajar bastante, bastante, y hacerlo con los encargados del departamento para que haga un trabajo bastante prolijo en ese sentido. Sí, y las vías de acceso también, ¿no? Porque es importante informar el ingreso del yo, que muchos no saben por dónde se venden, qué puerta es, por dónde pueden entrar, por acá ha cambiado todo, es importantísimo. Sí, sí, todo eso ya es parte de la organización para el día, ¿no? Claro, porque justamente, y dentro de la problemática que enfrentamos, pues, con el tema del juego, es que normalmente somos el mismo grupo, ¿no? O sea, crear afición es algo que demora mucho tiempo, que, bueno, cuando tú nos tocó, en el caso, creo, los que estamos en esta mesa de niños empezar, ya pues nos quedamos. Pero ahora todo es distinto, hay modernidad para poder tener una serie de variables. Entonces, los apostadores tradicionales hípicos, bueno, con el paso del tiempo... Y nosotros hasta en la tierra de juego, los deportes, tienes un teléfono que juegas por tu teléfono... Por eso es importante sumar otras opciones y justamente dentro del aspecto de juego están las apuestas virtuales, ¿no? Que han tenido una buena acogida en cuanto a diversas agencias. Estamos con Teleporum.net, que está teniendo bastante, resultados bastante desaceptables. Teleporum.net nos genera, pues, más del 10% del juego, ¿no? Entonces, la gente... Teleporum.net empezó con 1%, 2% del juego y está rebasando el 10% que es importante, ¿no? Y yendo a la carrera de este fin de semana, Carlos, Pablo, conocedores de la hípica, ¿cómo ven esta carrera? Una carrera pareja, la cátedra ha salido... Parejísima. Me ha sorprendido, la verdad. Sí, sí, sí. Poco sorprendido también, ¿no? Tan parejo la votación. Son 6, 7 ejemplares, ya sé lo que dice. Son 7 ejemplares que han salido con votos. Sí. Y la verdad que muy pareja. Yo esperaba 2, 3 con votación, pero... Sí. Eso habla, ¿no? Que es una carrera pareja, que no hay un líder, ¿no? No, eso habla de que los periodistas dan una buena votación, nada más. De que es una carrera pareja, pues... Sí, es pareja. Pero la votación es la que dan ustedes. Eso no significa que no haya un líder o que no haya un caballo mejor, porque... ¿Tú piensas igual? Bueno, yo me identifico... No, mi corazoncito no es solamente por mi corazoncito. O sea, el caballo debe ganar la carrera es Gluck, porque es el mejor caballo de los caballos mayores. El rival tiene que ser paradigma y quizás se junte ahí alguno de los potrillos. Podría ser, de repente, con Brown o Poseidón. Pero más allá, más allá, yo no. ¿Estás claro en mi panorama? Yo sí lo veo claro. Dunlust Time se puede acercar, pero creo que es menos, ya caballo mayor, menos que Gluck. ¿Paradigma es el único caballo que sí, la vez pasará a precio, puede estar ese? Yo veo la carrera realmente, a mí, entre esos dos. Es lo que yo veo. Yo coincido en los dos mayores, que es Paradigma y Gluck. Entre ellos ha habido bastantes enfrentamientos. Y mucho por las coronas, no sé si acuerdan, Wallerford, Chiquirín. O sea, fue muy parecido. Sí, de mejor forma. En los años... Paradigma con Gluck que estuvieron ahí. Exacto, el año 79. No, 79 fue Badú, Chiquirín. Me hacía recordar mucho cuando corría. Y de los juveniles, Von Braun y Poseidón, digamos, podrían ser, digamos, candidatos a prensa. O podría ser el caballo bayonero que corre bastante, es un desarrollo fuerte, ¿no? Pero creo que Gluck y Paradigma son bastante sólidos en la distancia, bastante sólidos como caballos y pueden definir los primeros lugares. Bueno, todos tenemos acá la experiencia de muchos años en la Ípica. Sí, para ti, ¿quién sería? Quería hacer la pregunta, pero, ok, yo coincido con que Paradigma está más puesto, Gluck definitivamente, y los juveniles, y esa era mi pregunta. Un poco dentro de la experiencia que cada uno tiene. Me salvé. Justamente, no, también tú, porque de años también estamos aquí. En esta época del año, los juveniles están ya para tomarle la aposta a los mayores. O sea, va a llegar prácticamente en el momento y donde se enfrentan. Por eso va a ser una carrera espectacular. Cuando los juveniles son desequilibrantes en su generación. Wellington, se venía siendo un caballo muy superior en su generación, no pudo correr el derbi, ya tuvo todos los problemas. Pues es un caballo que sí tenía más, aunque la diferencia con Brown ha sido un pequeño siempre, por lo menos la última. Yo creo que va a haber desarrollo. Me parece que una carrera hay que hacer un poco violenta. Ese es otro tema que podemos conversar. ¿Cómo crees que se va a dar la carrera, Carlos? Yo creo que va a ser un poco violenta la carrera. Debería ser muy ligera. Me parece, un poco violenta. Todo depende. Pero, a ver, en la partida va a salir Sunshine Dane para Don Lustáin. El ITA tiene que salir a correr la carrera a todos los mayores. A disparar, o sea, no te iban a marcar el ritmo. Vos me equivoco. Sí, seguramente, pero... Y Gluck de uno tiene que... No va a perder. Tiene que salir a poner ahí. Tiene que salir a poner de todas maneras. Por algo escogido por dentro. Gluck puede correr adelante o puede correr de atrás. Pero no tan atrás, pero va a estar ahí expectante. Él no viene muy atrás, pero él no necesita venir ni en punta. Poseidón le fue bien corriendo prendido. Y ahora le va a tocar afuera. O sea, que gane el mejor. Claro. Para Ima tiene una partida por fuera, tiene que cegarse más rápido hacia los palos un poquito, no sé, un poquito la contra de Paradigma, ¿no? Cajón 13, ¿no? ¿Y la cantidad de caballos no te preocupa de Paradigma? Es lo que te digo. O sea, Cajón 13, ¿no? Un poquito... Paradigma normalmente cuando ha corrido pocos es que el... Bueno. Es una carrera. Yo la veo... El domingo severa. Una pregunta dentro de la cercanía que tienes con Gluck. Cuéntanos, ¿qué pasó el día cuando Manjuz lo gana de largo? ¿Qué lo afectó? Tuvo un problema el caballo. Tuvo un problema. Al día siguiente se vio el problema, pero ya está. Sí, pero tuvo un problema. Ya no lo tiene. Claro, porque no fue su carrera. No, no corrió nada. No corrió nada. Sí, ese es... Bueno, además Manjuz no fue casualidad que ganó porque lo dejaron libre. Pero Manjuz sí mejoró y lo ratificó en la siguiente. Pero Gluck no hizo. Pero Gluck en la siguiente ya volvió. Claro, Gluck no hizo la carrera esa vez. No, no lo hizo. Definitivamente va a ser una linda carrera. Va a ser un espectáculo y bueno, vamos a ver. Después de la carrera te lo digo. Hemos mencionado a varios y hay un caballo que para mí tiene primera opción que es Matarani. No lo hemos mencionado. Que está en su mejor momento y él cuando ha corrido... Él ha ganado hasta en 2.400. Le ganaba a Nuremberg y todo. Y ahorita está en buen momento y creo que va a estar cerca. Yo creo que ese caballo podría ser un candidato a la sorpresa. Sí, sí. Y anda muy bien. De los mayores, ¿no? De los mayores. De los candidatos a la sorpresa de los mayores. Sí, porque este no necesariamente es puntero. No, no. Van a salir dos a morir. No, era un puntero nato. Él puede venir tercero. Antes era un puntero nato y con el tiempo fue madurando el caballo y empezó a correr ya de atrás. Todos los que corren tienen opción pues a ganar, ¿no? Siempre. No, pero es un poco más... Sí, bueno, pero todos los que corren tienen la esperanza de correr bien y de ganar. Ah, lógico. Si no, no los correrían, entonces. Pero se va a definir, yo creo, básicamente por desarrollo. Básicamente esta carrera se va a definir. El desarrollo va a ser importante. Esos primeros 400 metros. La decisión que tenga el jinete de Lita creo que para mí va a ser importante. La decisión del jinete de Lita, ese jinete de Lita yo calculo que va a salir a correr en punta. Fuerte, adelante. Eso es lo que va a ser. Pasará corriendo. Bueno. ¿Por qué estás a la defensiva? No, no, no. No, no. Pasará corriendo. Tiene que clasificar. No, no, no. Yo no estoy pensando eso. Yo te digo, pasará corriendo. Si la intención de él es correr en punta, tendrá que pasar corriendo. Ok, bueno. Ya te entendía. Yo sé lo que vas. Yo que te conozco, pero... Sí, sí. Casi todos los que ven ya entendieron. Bueno, ya llegando un poco a la parte final, porque nos toca también un segundo bloque muy importante en cuanto a entrevistas, para volver al tema de Senasa, pero con un aspecto muy importante. Creo que siempre es algo ideal tener ese contacto con las autoridades para que entiendan lo que significa una competencia internacional. No, pero tenemos... Pero lo que pasa es que hasta antes de que haya este acercamiento, digamos, ellos tenían una... Eran más papistas que el Papa, y lo que hay que hacer es entender que los caballos son como atletas, y tienes que darle facilidad. Sí, pero que nosotros no estábamos cuando hicimos la cercanía, la cercanía la debió haber hecho otra persona. Nosotros, cuando hemos... A eso me refiero. A que en el pasado había un desconocimiento, una forma de... Pero es que yo no sé del pasado. Yo sé de mi pasado con la directiva del doctor Aguinaga, y de mi actualidad con la directiva de Danilo Chávez. A que ha habido una mejora que ayuda justamente a eso. Hay una cercanía, hay una muy buena relación, porque es cuestión de conversar los temas. Hemos conversado, hemos ido a reuniones, a cenaza, conocemos a las personas, y todo se hace dentro de lo legal, dentro de lo normal, dentro de lo... O sea, con la facilidad y con la buena armonía que tiene que haberse. Que tienen que entender que el caballo es como un atleta. Pero tiene que... Lo entiende perfectamente lo de cenaza. Yo sé, pero en el pasado no era así, porque en el pasado los tenías arrinconados, los tenías a distintas horas y todo lo demás. Pero en ese momento yo no sé. Yo lo que te digo es lo de ahora. Lo pasado, pasado está. Correcto. Bueno, Carlos, llegamos a la parte final de lo que representa la entrevista. Creo que vamos a ver una linda carrera, sin duda. Eso esperamos. Creo que está por descontado el espectáculo que se va a dar este fin de semana, el día domingo, octava carrera. Y creo que la parte hípica, los hípicos, tenemos que estar presentes aquí en Monterrico para ver este gran espectáculo que se va a dar. No los hípicos, solamente. La verdad que... Hay muchos hípicos que tienen que venir. Debería venir la gente que no sabe lo que es esto para conocer este espectáculo, porque donde lo conoces ya sabemos nosotros cuatro que donde lo entiendes lo disfrutas mucho. Sí. Lo bueno es que ya hay varios jóvenes que se están involucrando. No, lo que nos dice, ya hay cuatro... Este fin de semana hay cuatro clasificados. Y con su familia, es que es importante involucrar a la familia, porque es algo que te ayuda para poderse... O sea, este fin de semana son cuatro de Perú, digamos los cuatro primeros, y ya están los dos clasificados, que es Pepe Yoy y Fiño de Iguazú, van seis. Los dos, la de Artigas y el profesor Novoa de Brasil, ya son ocho. Ahorita este fin de semana ya hay ocho clasificados. Falta... Falta los chilenos. Falta los chilenos, que es el 17, porque se atrasó y entonces con... Por los problemas de... El 17 es Niña, entonces se va a hacer tres de Chile, más dos más de Argentina que faltan, ¿no? Perfecto. Correcto. Bueno, muchas gracias a ambos por participar en la entrevista. Pablo, si deseas complementar algo, por favor. No, no, más bien gracias, pues, y veo. Esperando que todo salga al final como lo estamos esperando todos, ¿no? Que salga, que lleguemos a latino y que sea un latino del recuerdo. Bueno, gracias. Señores, vamos a la pausa y estamos retornando ya con el señor José Antonio Ríos, el gerente general del Yoquelú del Perú, y con el señor Javier Salas para una entrevista relativa también a temas institucionales. La pausa y volvemos. Este domingo, la tercera del programa, el ballet triple C, tiene un premio garantizado de 5 mil soles. Este sábado, en la segunda del programa, el PIC 6, tiene un pozo de salida de 74 mil trescientos cuarenta y seis soles con sesenta y cinco céntimos. Premio proyectado, noventa y cinco mil soles al único boleto ganador con seis aciertos. Este domingo, la séptima del programa, la cuádruple B, con premio proyectado de cincuenta mil soles. Este domingo, la cuarta del programa, la trifecta con pozo de salida de dos mil novecientos cuarenta soles con noventa y dos céntimos. Premio garantizado, siete mil soles. Premio garantizado, siete mil soles. La cuarta del programa, la más cordial bienvenida, José Antonio Ríos, al programa. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes y con todos los televidentes. Señor Salas, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Buenas noches, Omar. Buenas noches. Gusto de estar acá. Correcto. Dentro de lo que representa su gestión, hay un plan de transformación digital que creo que es muy importante en el aspecto de la modernidad a la cual debe alcanzar la institución. Una institución que evidentemente tiene que ir superando etapas del pasado que nos han tenido un poco distanciados de la modernidad. Bueno, como tú bien lo indicas, nosotros tenemos como uno de nuestros objetivos y metas llevar el club, la gestión del club a la modernidad. Y una de las partes importantes de este plan es justamente lo que se ha mencionado acerca de la transformación digital. Para ser muy sencillo y no entrar en detalles muy técnicos, transformación digital es sistematizar los procesos para que con el uso de la tecnología, digamos, de la informática, podamos tener procesos integrados a donde no haya, digamos, se minimicen o se eliminen posibilidades de error porque hay procesos manuales, ¿no? Y eso, ¿en qué ayuda? Ayuda a que justamente se eviten los errores, ayuda a que se cuente con información en tiempo real y ayuda a una gestión transparente. Por ejemplo, las liquidaciones de las concesiones del club. Nosotros actualmente tenemos un proceso que combina parte informática y parte manual. Hay mucha información que se baja a formatos de Excel, formatos de Office, ¿no? Y varias personas que intervienen en el proceso. Entonces, eso da lugar a que haya posibilidades de que se cometan errores y que las liquidaciones de las concesiones no reflejen realmente los montos, digamos, correctos. Nosotros buscamos con la transformación digital de que todo esté integrado, desde que la persona de concesiones o el concesionario deposita, digamos, su liquidación semanal, eso entra a una cuenta bancaria, automáticamente el proceso captura esa liquidación, la carga al departamento de concesiones para ver lo que se tiene que computar, automáticamente se carga al departamento de contabilidad para que todo esté en un proceso, digamos, integrado, todo esté registrado de manera debida. Y nos permite además tener información en tiempo real de la liquidación que ha hecho esa y todas las concesiones del sistema. Correcto. Señor Salas, entendemos que usted ha hecho toda una evaluación de este aspecto para encontrar las deficiencias y buscar las soluciones, que eso finalmente, o el avance a la modernidad, que eso finalmente se trata en cuanto a la gestión. Exactamente. Yo tuve la suerte de ser parte de la Junta Revisor de Cuentas de la gestión del doctor Avinada y durante el proceso identificamos varias falencias. Primero, los procedimientos que hay hoy en la institución son procesos muy antiguos, procesos muy ineficientes y básicamente son procesos manuales. Primero, como dijo José Antonio, no permiten tener visibilidad de la información que se está manejando, no permite cruzar entre sistemas y validar que la información sea correcta y tampoco nos genera herramientas para que la alta dirección pueda tomar mejores decisiones o en todo caso pueda saber en tiempo real qué está pasando. Entonces, hemos identificado una serie de situaciones. Hemos armado un proyecto, que es un proyecto a largo plazo, con diferentes etapas y básicamente enfocarnos en las partes prioritarias. Este proyecto lo hemos comenzado a hacer en octubre del año pasado. Estamos trabajando con una empresa externa que nos ve toda la parte de programación y diseño y ya la semana pasada y hemos empezado con la implementación de los primeros sistemas en la mera etapa que hemos comenzado. Hemos decidido comenzar por lo más importante, que es el dinero, controlar el dinero. Entonces, controlar todo el flujo de dinero de las apuestas, desde que entra a las cajas mediante las ventanillas del esport o a través de concesiones en los diversos puntos, tanto de Lima como de provincias. y tanto la validación de la información, la comunicación entre los diversos sistemas, que antes no existía, o sea, no había cómo validar información de un sistema a otro. Y, como les comentaba, el domingo ya hemos instalado los meros módulos automatizados de liquidación de terminales del esport. La implementación ha sido exitosa, ha sido bastante buena. Y en tres semanas estamos comenzando a implementar los sistemas de las concesiones para también tener toda la información de concesiones, pagos y todos los procesos en tiempo real. Bueno, esa es, digamos, la primera etapa de este primer proceso grande de flujo de dinero. Las siguientes son, viene a ser el tema de pago de premios, tanto a propietarios como a profesionales. Y de ahí cerramos, digamos, esta primera etapa del proyecto. Justamente hacia eso iba mi pregunta, señor Ríos, señor Salas. O sea, el sistema que se está implantando no solamente va a beneficiarnos por el tema de las concesiones, del esport, sino también para nuestros asociados, para los mismos trabajadores, desde el variador, los propietarios, los propietarios que puedan percibir su promesa digitalmente. Digitalmente, ¿no? Incluso en el Stubbook, para un propietario que quiere hacer un cambio de casaquí, un cambio de Stub, ¿no? De repente a todo lo puede hacer digitalizado, ¿no? Me imagino que va por ahí. Sí, de hecho sí. Este proyecto es un proyecto a largo plazo. Nos hemos encontrado con una institución que no ha tenido ningún tipo de, digamos, de inversión, si lo podemos llamar así, en procesos o en tecnología, yo calculo los últimos 40, 50 años. Este... y básicamente, como les comenté antes, hablamos primero de fiabilidad y de la información. En este momento tenemos, nos hemos encontrado con una institución que tiene tres sistemas básicamente los más importantes que no se comunican entre sí. Entonces yo saco de un sistema que es el Autotot, el que todos conocemos que es el sistema que nos controla el juego, los dividendos, saco información y para poner en el sistema del costado, que es el que nos trabaja los premios y todo, simplemente la tengo que digitar. Entonces, como ven, no es algo confiable. Yo puedo sacar acá 50 y digitar 45 o 55. Y toma mucho más tiempo. Y toma más tiempo. Entonces, estamos primero trabajando el tema de fiabilidad de la información. Segundo, como José Antonio ha mencionado, el tema de eficiencia. La eficiencia de la institución, conforme vayamos implementando las diversas etapas de este proceso, va a ir mejorando a pasos gigantes, yo diría. Gigantes. ¿Qué tiempo estamos hablando? Y cuando es la eficiencia, hablo de todo. Hablo de tiempos, hablo de recursos, hablo de dinero. Hablo hasta un tema que parecería, digamos, no tan importante, hasta el consumo de papel que tiene la institución. O sea, no te miento, cada operación de liquidación es un alto de un metro y medio de papeles que hay que llevar de un escritorio a otro escritorio, diariamente por cada reunión. Con esto simplemente anulas todo ese gasto. Entonces, hablamos de fiabilidad de la información. Hablamos de eficiencia. Hablamos de visibilidad. En este momento, no te miento cuando te digo que los directores y la agencia general tienen su computadora en su sitio y tienen su correo electrónico y nada más. A partir de esta semana ya están teniendo sistemas donde pueden visibilizar lo que está pasando en la institución. Y conforme vayamos implementando cada nuevo módulo, van a tener mayor información. Información que les va a servir, no solamente para mirar qué está pasando, sino para tomar mejores decisiones. Y no para tenerle que pedir a alguna persona que te haga un reporte en Excel, que se demora no sé cuánto tiempo en hacerlo y que finalmente tampoco sabemos si es totalmente veraz o no. Y es mucho más eficiente en cosas. Es mucho más eficiente en cosas, sí. Y hay muchas personas que toman mucho tiempo, valioso, en preparar reportes, en preparar información. Esa información cuando está sistematizada ya está disponible directamente. Exacto. Y esa gente va a tener más tiempo para dedicarse a funciones más importantes, de generar valor, en concesiones de estar, digamos, en mayor contacto con las agencias o con los concesionarios. Digamos, crear estrategias para desarrollar promociones, para que se juegue más, etc. Ahora mucha de esa gente toma parte de su tiempo en generar reportes. En sistematizarlos, en hacer estadísticas, en hacer informes en Excel. Todo eso se va a evitar, digamos, teniendo estas herramientas que son modernas, de tal manera que ellos mismos también van a poder utilizar esa información y sistematizarla de tal manera que los ayude en la gestión. Y sobre todo con concesiones, ¿no, señor Ríos? Que es donde el mayor juego del informe es en concesiones. Y ahí creo que cuando iniciaríamos, bueno, todo, ¿no? Tiempo, eficacia y... Sí, exactamente. Y yendo más específicamente a tu pregunta, en todas estas primeras etapas, estamos trabajando herramientas, digamos, básicamente de gestión, ¿no? Que básicamente cumplen con los parámetros que te he dado. Pero más adelante vamos a llegar a lo que tú dices, a desarrollar herramientas que le generen valor a los socios, a los propietarios. Al socio que va al centro de esparcimiento, a hacer deporte, al que va al centro de esparcimiento a la piscina, al propietario que tiene que ver cómo está su cuenta corriente, cómo tiene que hacer una inscripción, tiene que... Tiene que entrar al Stubbuck para hacer algún cambio. Entonces, la idea es llegar hasta ese punto. La idea es llegar al punto que los directivos tengan en su celular y vayan viendo en tiempo real cómo va el juego, cómo va comparado con el mismo día de la semana anterior, el mes anterior, y puedan tomar medidas en tiempo real. Porque de nada me sirve pedir información de hace tres meses o hace dos meses y en ese momento tomar una decisión ya no es eficiente. El control de los dineros es muy importante, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, si vamos a ponernos en un supuesto de que alguna concesión liquida, digamos, un monto que no es el que corresponde. Muchas veces tenemos que esperar hasta que eso, cuando se registra contablemente todas las operaciones del mes y se hacen conciliaciones, recién nos enteramos de que hay esa diferencia o esa posible diferencia. Ahora vamos a poder, digamos, entrarnos en tiempo real y tomar las medidas correctivas también, perdón, en tiempo real. Este sistema ya empezó recientemente, ¿no? Sí. ¿Y en cuánto tiempo tienen estipulado que se va a llegar ya al tema ya de los propietarios o sea que todo, o sea, ya todo termina o culmina? Ok, como te mencionaba, ha sido, este proyecto que mencioné en octubre, la primera fase ha sido de análisis, pero análisis profundo, porque este, hemos tenido que hacer un poco de labor de arqueología en cada área, en cada lugar, meternos a los procesos, porque no solamente es automatizar lo que existe, sino es levantar información de lo que existe, analizarla, hacer procesos más eficientes, rehacer procesos, y recién, este, con las mejoras, generar sistemas que nos puedan ayudar. Esto empezó en octubre, hemos comenzado ya a programar en noviembre, noviembre, diciembre, ya hemos estado programando, la primera implementación, ya en producción, digamos, se ha hecho la semana pasada en tribuna de socios, a partir de la fecha, yo creo que vamos a estar entrando a, a, con módulos nuevos cada dos semanas, cada semana, cada dos semanas, este, ¿cuánto demora este proceso? Primero, como te dije, lo primero, este, de tomar control sobre, sobre los dineros, el flujo de dinero, sobre cosas de ese tipo, yo calculo que en dos meses, tres meses, ya tenemos esta, esta primera etapa terminada, y ahí vamos a entrar, ya, digamos, ya no a hacer cosas de control, que son súper importantes, sino ya, vamos a comenzar a desarrollar cosas que comiencen a generar valor a los actores de todos estos procesos, ¿no? Pero como te digo, este es un plan, no de dos meses, no de seis, no de diez, es un plan a largo plazo. Finalmente, es adecuarnos a lo que representa la optimización de los sistemas y poder tener, como se ha expresado, solamente un mejor control, sino también simplificar todo lo que representa un papeleo hasta el momento que se venía arrastrando hace tiempo. Hay un tema súper importante, ya nuestro presidente nos lo comentó en varias oportunidades. Acá, lamentablemente, en el club siempre ha habido unos que decían que la culpa la tiene el de la derecha, el de la derecha que decía la culpa la tiene el de la izquierda, y nosotros decimos el problema básico es el tema de gestión y de eficiencia del club. Si tenemos un club bien gestionado y eficiente, al final estamos todos contentos, los hípicos, los sociales, los deportivos. Esto que estamos haciendo es un hito dentro de la historia de la institución. Que yo recuerde, este, vengo de los, como te digo, de los doce años soy socio, hijo de socio, a los dieciocho me hice socio, soy hípico de los diecisiete, no recuerdo algo tan importante como este cambio que queremos hacer interno realmente modernizar la institución, volverla eficiente y a la vanguardia en tecnología y en y en procesos. Correcto. Muy necesario, además. Sin duda, importante y que avala pues no, la gestión. Señor Ríos, estamos digamos que en modo latino que nos viene este evento internacional tan importante y que como conversábamos en la anterior entrevista tiene un respaldo gubernamental de marca Perú, lo cual significa un respaldo, una posibilidad para que lo que es, lo que nos convoca los caballos de carreras, las carreras de caballos y en especial este latinoamericano tenga la difusión con el apoyo gubernamental para llegar a más público porque finalmente lo que se trata es dar nuestro mejor espectáculo pero que también gente nueva se vaya involucrando y vaya a futuro participando. Correcto, efectivamente hemos logrado contar con la marca Perú para este importante evento y eso creo que es una muestra de que es un evento que va más allá de la hípica, ¿no? Es el evento hípico más importante digamos de la región, continente, sudamericano pero además es un evento que pone en la vitrina al país, ¿no? Y PromPerú ha entendido muy bien esto que es un evento que trasciende la parte hípica, ¿no? Y estamos haciendo gestiones para que como corresponde el evento tenga la difusión apropiada en medios, estamos haciendo algunas gestiones también para que se pueda transmitir el evento a nivel internacional, ¿no? y que tenga pues todo el realce y toda la cobertura y que no solamente la afición digamos y la gente hípica participe sino además los ciudadanos de Lima, los vecinos de Surco, va a ser una fiesta digamos muy importante, ¿no? que va a trascender más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y qué importante es que nos hayan nombrado Marca Perú, ¿no? abre muchas puertas imagino. Sí, claro que sí, ¿no? Porque yo creo que es un aval digamos de una entidad muy importante gubernamental que nos está dando todo el respaldo y todo el apoyo, ¿no? y esto nos va a ayudar mucho en esta difusión, en esta promoción, digamos en el tema de los sponsors también de que estamos gestionando y estamos consiguiendo, ¿no? Conversábamos, bueno, la vez pasada con el presidente Danilo Chávez y ahora tuvimos la oportunidad en el primer bloque de conversar con el gerente hípico Carlos Chajay y nos decía que ya estaba prácticamente confirmado la transmisión en señal abierta del clásico latinoamericano. Me imagino que el canal del Estado sí lo va a pasar pero sería buenísimo que lo pase la señal abierta y que ya esté confirmado. Estamos en gestión y ya muy avanzadamente con un medio televisivo, no quisiera revelar el nombre hasta que no esté concretado, hasta que no esté firmado pero ya tenemos un acuerdo preliminar, digamos, de palabra con un canal y oportunamente le corresponde al presidente justamente cuando se concrete esto y se ponga en blanco y negro anunciarlo. Correcto. Señor Salo, usted que también es hípico de tiempo, nos presenta el clásico Alfredo Benavides este domingo, Alfredo Benavides Díaz Canseco Grupo 2 y ese encuentro entre los juveniles y los mayores con una votación de la cátedra que ya nos refleja la paridad, creo que es una carrera que no solamente los hípicos sino de repente amistades a los que podamos invitar tienen que presenciarlo este domingo en Monterrico, ¿no? Sí, claro, yo creo que es una linda carrera, ojalá que gane mejor porque sabemos que esas carreras y a veces no ganan los mejores por el tema de desarrollo. Mi voto es por Gluck porque creo que ahorita es el mejor caballo que hay en Monterrico y no solamente la carrera del domingo y yo también lo veo como candidato para el latino. ¿Te animas a decir el 1 y 2? ¿Quiénes son los dos que van? Un juvenil el... Von Braun Von Braun Von Braun y ahí vemos justo a las dos generaciones, ¿no? Primero y segundo. Eso es lo interesante, vamos a ver qué tanto pueden las generaciones de tres años estar ahí a la altura de los mayores, ¿no? Una linda carrera sin duda. Yo creo que va a ser una muy buena carrera de Von Braun. Vamos a ver qué pasa. ¿Y el desarrollo? Por desarrollo yo creo que Von Braun tiene bastantes opciones. El señor Ríos quiere decir que no es un pronóstico. Te está mirando. Bueno, yo justamente miro a los entendidos y a los especialistas. Correcto. Bueno, vamos llegando a la parte final de la entrevista. Quiero agradecerles a ambos por haber participado en Mesa del Turf y sobre todo porque finalmente este programa es una tribuna para llevar información, detalles de los personajes que participan, las autoridades, y que el público no solamente los socios conozcan lo que se realiza a nivel institucional a favor de la hípica que es lo que nos convoca porque finalmente este es un club hípico y aquí todo gira en torno al pura sangre y nos debemos a este noble ejemplar que finalmente es el que simboliza ese amor por un ejemplar por un pura sangre reitero que es el que mueve todo. Exacto. Sobre él genera ilusión y nos lleva a un éxtasis indescriptible algo mágico o tal vez a una tristeza enorme dependiendo de la situación como la vida misma se resume en lo que son uno o dos minutos de una competencia. Bueno, es importante lo que acabas de decir acerca de los socios y del público. Yo creo que todos tenemos que contribuir a que este evento sea un éxito sin precedentes y todos tenemos un papel importante y por eso yo creo que es importante la redundancia que cada socio que cada aficionado hípico sea un vocero y un difusor de este importante evento que sean realmente promotores para que el día de la carrera esto sea un lindo escenario con mucho público y que tenga toda la prestancia que yo mencionaba que se merece. Y bueno, les agradezco la oportunidad y será hasta pronto espero. Encantado de tenerlo y bueno, comprometerlo también por una próxima oportunidad para tocar diversos temas también de interés institucional. Señor Salles, lo que desee complementar por favor. No, simplemente se da las gracias por la entrevista y creo que es importante que los socios en general estén siempre al tanto de lo que estamos trabajando para la institución, ¿no? Correcto. Para mejorar la institución. Así es. Antes de despedirnos queremos recordar que va a haber un programa especial el viernes a las 8 rumbo a Latino que estará pues para ponernos ya insito dentro de lo que va a significar esta gran carrera que tiene o tendrá mejor dicho este domingo a nuestros primeros clasificados mi estimado Omar. Sí, el viernes a las 8 de la noche bajo la conducción de Raúl Chepote estará Carlos Sarmiento y Daniel Rojas también el día viernes a las 8 de la noche con entrevistas Y la votación pues sumamente pareja para lo que significa el venadero. solamente Gluck cinco votos. Sí, a ver, vamos repasando, Gluck con cinco votos, cuatro para Paradigma, tres para Von Braun, para Matarani, tres, ¿sí? Y con dos votos está Don Luzain y uno para Poseidón. Qué carrera. Yo de verdad no me esperé que iba a ser la votación así tan pareja, ¿no? Bueno, lo que te demuestra lo que es el venadero porque ahí hay otros nombres que podrían, pues no, dar el salto, vamos a ver, tienen derecho a participar y a ver, ¿no? Qué ocurre a la hora de la verdad. Ya faltan pocos días. Recordamos las reuniones de carreras y estamos ya despidiéndonos. El día sábado tenemos 10 competencias, día domingo 10 carreras en Monterrico y el día lunes 7 carreras, doctor, 27 carreras programadas para este fin de semana, 2 de la tarde la hora anunciada para los 3 días de carrera. Correcto, señores, llegamos a la parte final aquí en Mesa del Turf y si algo tenemos que recomendarles o pedirles que vengan a Monterrico porque así nomás no se presenta un clásico como el Benavides para lo que va a significar nuestra representación rumbo al ajuste internacional el gran premio latinoamericano en su cuadragésima edición en el Colozo de Surco el domingo 14 de abril. Esto ha sido todo por hoy en Mesa del Turf. Muchas gracias por sintonizarnos. ely en el Numero en Mesa del Turf. ¡Gracias!